Un nuevo caso asociado a la existencia de larvas en las colaciones que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev se detectaron esta vez en las escuelas de Coñimó, Punta Chilin y Caulín en la comuna de Ancud. Desde la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor, se indicó que estos cuerpos extraños fueron detectados en los tarros de Jurel que para estos efectos distribuye una empresa dispuesta por la Junaev para cumplir con este servicio. Nos han manifestado haber encontrado larvas en un producto de los que se entregan en la canasta de alimento como son las tarros de Jurel. En este producto ha aparecido una gran cantidad de larvas que hace completamente imposible el poder consumir. con la agravante de que esta situación ya lo habíamos vivido hace algunos meses atrás donde también formulamos una denuncia y que hasta el momento desconocemos cómo se ha estado abordando. Sí, lo que sabemos es que como existieron otras denuncias de otras comunas, ya se concentró el caso en Puerto Montt. Efectivamente, aquí nosotros lo que estamos presentando son tres denuncias. Una denuncia ante el Ministerio Público, en Fiscalía, para poder perseguir las responsabilidades penales que pueden haber. Recordemos que aquí estamos, el plan de alimentación escolar se está materializando a través de la entrega de canastas por la situación de la pandemia. Entonces, aquí también puede haber un compromiso en la salud pública. Y es por ello que nosotros estamos denunciando al Ministerio Público. En el Ministerio Público, por su parte también en búsqueda de las responsabilidades sanitarias que pueden existir, también estamos poniendo en conocimiento a través de una denuncia a la Ceremi de Salud, a efecto de que también investigue esta situación. Y finalmente también nosotros estamos denunciando ante la Contraloría General de la República, de la región de Los Lagos, a fin de que se puedan investigar las responsabilidades administrativas que pueden haber aquí. Ya en el mes de julio de este año se denunciaron los primeros casos de alimentos contaminados con insectos, teniendo como destino a los estudiantes beneficiarios de al menos dos escuelas urbanas.